¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Compra Inteligentemente con Cupones. Mi nombre es Marcela. Esta es una pequeña compra que hice en esta tienda. Se llama Gigante. Estas ofertas empezaron el día viernes 23 de agosto y se termina el día de hoy, jueves 29. Solamente quiero enseñarles estas ofertas que realicé el día de hoy. Si a ustedes les interesa, si tienen una tienda cerca, ya saben que esta tienda para mí es la más cara de mi área. Bueno, para mí, pues si los compramos al precio regular. Entonces los Cinnamon están a $2.49, pero cuando compran cuatro productos se los van a estar cobrando a $1.49. Entonces más o menos por los cuatro productos, más o menos van a ser como $6. Entonces van a dar dos cupones de $1. ¿Qué serían estos? Que salieron el día domingo. Bueno, yo di dos cupones de los que tenía anteriormente. Entonces así más o menos voy a pagar $4. Y si los divido entre cada producto, pues me queda a $1. Por lo cual, pues es un excelente precio. Estos otros productos, unas toallitas, están a $3 por $4. Entonces pues van a ser $4. Entonces di tres cupones de $0.75. Que también salieron el día domingo. Aquí yo no entiendo. Supuestamente un cupón me dobló solamente uno. No sé si es un cupón idéntico por transacción que doblaría o no sé. Aquí están los dos cupones de $1. Y el de $0.75. Y entonces aquí está que supuestamente dobló uno de... Me quito $0.59 extras. Y los otros dos, pues ahí están $0.75. El chiste que por estos productos, pues me quedó a pagar $5.19. Ya con todo impuestos. Y pues así si los divido entre todos los productos, pues las cajitas me quedaron a $1. Y las toallitas me quedaron como a $0.34. Pero en esta ocasión si tienen la aplicación de Ibota, está regresando $0.25 por cada uno. No recuerdo cuánto es el límite. Pero aquí me regresaron $0.75. Pues ya al final las toallitas me quedaron como a $0.16. Y les digo si ustedes necesitan estos productos, si tienen una tienda cerca, pues les digo sería solamente el día de hoy jueves. Y pues eso sería todo y espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalenme un like, escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Bye.